Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Se va a salir desde la terraza. ¿Te apago la luz? Claro. Cuando sale la música me lo encino. Una botella de agua. Cuando justo prenda la música, justo enciende la luz. Ya. Deja que pase un segundo y pon la luz. Te hagamos la luz. Venga. Cuando quieras, DJ. Ya lo hay. Señoras y señores. Bienvenidos al París. Agarran a su pareja un poquito le padecen. Porque lo que viene no está fácil. Ya. Yo quiero bailar. Yo quiero escutar. Y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo estoy diciendo así. Tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. porque no quiero acceder. Yo quiero acceder a mí. El cuerpo rosado. Yo estoy diciendo así. No me puedes provocar. Eso no quiere decir. que pa' la cama voy. No quiero acceder. 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 Imb zum. No quiero acceder. No quiero acceder. No quiero acceder. a mano para arriba. Si tú te vale jodas, me salgo a chica y la. Si en la disculpe, nadie me deja sin cariño. Sabes que todos tenemos que sudar, sudar. Que bailemos al ritmo de la frontera. Que me lleve a muerte suspirar, suspirar. Pero a la cama, de comida, na, na, na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y pérate a mí, el cuerpo rosal. Yo te digo si, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quiero cantar y pelearte a mí Venga, ahora prenda La que a ti te da Eso no quiere decir que para la mamita Yo la discoteca, nos vamos a no notar